La diferencia entre jugar al Singestar o al de la guitarra, o al Guitar Hero, puedes entrenar, el primer día juegas mal, pero el quinto día juegas bien, el Singestar cantas mal el día 1 y cantas igual de mal el día 8. Sí, hola, soy Ferly, el desastre que estás a punto de ver es un resumen de uno de mis directos de Twitch, porque sí, ahora también hago directitos de mierda en Twitch, que ya me vale. Yo tengo un problema con el baloncesto, veréis, que yo era muy futbolero, pero ya pequeño llevaba gafas, y durante una época el oculista no me dejaba llevar lentillas, y me apunté a baloncesto. No es que fuera ningún crack, ni mucho menos, pero bueno, más o menos me iba, para haberme unido a un equipo así por las bravas sin haber jugado nunca, ya con 15 años o 16, pues no lo hacía tan mal. El problema es que yo no soy un tipo muy alto, he mido 1,74, yo llegaba allí y más o menos, joder, enseguida pues cogí un poco de habilidad, ¿no? Y era un tipo habilidoso con el balón, pues me, pues joder, botaba bien, hacía bien las entradas a canasta, más o menos tenía buen tiro, y era peleón, era muy peleón. Pero claro, entonces llegaron un par de tíos al equipo que eran la hostia de altos, y eran unos tíos que eran bastante zaufones, ¿no? Pues claro, se ponían ahí en la zona, y con tener controlado lo de los 3 segundos en zona, ya lo tenían hecho, porque tiraban, fallaban, pero cogían el rebote, tiraban, fallaban, cogían el rebote, tiraban, fallaban, cogían el rebote. Entonces, aquello me parecía una puta mierda, porque al final eran mejores que yo, pero era lamentable verlos jugar, y a mí eso me tocaba mucho los cojones, decía, pero vaya puta mierda de deporte, ¿no? Que si naces alto, ya está, ya eres bueno a esta mierda, ¿no? Y dices, esto en fútbol no pasa, ¿no? No tienes ahí una característica en concreta física que... Y ahora me pondréis el ejemplo, ay, pero es que Muxibox llegó al NBA y me dio uno cincuenta y pico, y dices, sí, pero Muxibox, hay un puto Muxibox en la historia. Mira, hay una foto de Muxibox, si no lo conocéis, jugaba en el mismo equipo que Manutebol, ¿no? Que Manutebol era un señor que además de tener un nombre, que además de tener un nombre rijoso, porque me hace gracia el nombre de Manute, ¿no? Es un poco como mote de cómo le llamarías tú un colega. Esto es un poco la puerta del imaginarium, ¿no? Un poco está hecho aquí con idea de estos dos. Un deporte que ser bueno o malo depende de cómo nazcas, a mí ya me entra mal, tío, o sea, es un poco la diferencia entre jugar al SingStar o al de la guitarra, o al Guitar Hero. Al Guitar Hero puedes entrenar, el primer día juegas mal, pero el quinto día juegas bien. El SingStar cantas mal el día uno y cantas igual de mal el día ocho, o sea, y eso es lo que me toca un poco los huevos. Me toca a los huevos lo que se ve da mal, y ya está. Pues a lo mejor te... Vamos a buscar lentejita, lentejita Boykins, que nos dice Antona M, a ver cómo era... Bueno, pero aquí están... Eh, aquí están haciendo la de Peter Jackson, ¿eh? Aquí están haciendo la del Peter Jackson. Están... Están jugando un poco con la perspectiva. Discrepa un poco lo del Guitar Hero. ¿Cómo que discrepas con lo del Guitar Hero? ¿Y por qué lo dices? Quiero decir, al Guitar Hero entrenas y te haces mejor. A lo mejor sigues siendo un paquete, pero mejor eres. Mejor eres. El SingStar no. O sea, el SingStar cantas mal, pues cantas mal y te jodes. Entonces... Eh, pero aquí los que tenemos la voz del gallo Claudio, pues nos jodemos y... Y a perder ahí... Y a perder ahí batallas, ¿no? Ferri 182. Nate Robinson taponando a Yao Ming. ¿Eso ocurrió? Eh... Yo sé Nate Robinson ganando un concurso de mates a Howard. ¿Pero cuánto mide Nate Robinson, de todas formas? Es tan bajito Nate Robinson. Porque en básquet hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el Navarro... Tú ves a la bomba Navarro con los otros jugadores... Y Navarro es... Y dices tú, qué bajito Navarro. Sí, qué bajito Navarro, pero ponte al lado de Navarro. Navarro 1,90 y pico, ¿eh? Ah, 1,75 Nate Robinson. Ah, pues mira, pues tenéis razón. Es más alto que yo, aún así, pero... Pero mira, mira, pero tenéis razón, tenéis razón. En efecto no es un... No es un tipo alto. No es un tipo alto. Oye, ole sus cojones, ¿eh? Estoy... Estoy... Estoy muy a tope con estos. Yo... Son... Son mi peñita. Son mi peñita. Los bajitos que llegan a la NBA son mi peñita. Dice Recuncho Gamer. Yo tuve ese don. El de tocar bien la guitarra al Guitar Hero y luego no ser capaz de poner tres acordes seguidos en uno de verdad. Hombre, a ver, pero también el que estamos comparando Recuncho Gamer no me fastidies, ¿eh? Aquí es un poco conducir los coches de choque contra correr el Dakar. A mí no me jodas, tío. Oye, veo que os mola lo del básquet. Mejores matadores del NBA. ¿Qué me decís? Pero yo siempre fui muy de Vince Carter hasta que vi un vídeo de highlights de Nate Griffin, de Blake Griffin. O sea, te pones un vídeo de highlights de Blake Griffin y vas a flipar porque es que eso no es básquet. Eso es... Eso es el contorsionismo, circo y... Y las olimpiadas. Vince Carter saltando por encima del pibe francés, eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. Estoy de acuerdo. Eso es un momento histórico del... Del... Del baloncesto. Eso es... Eso es una cosa tan what the fuck que no lo vi ni en animes de baloncesto. Esto era en unas olimpiadas. Creo... Creo que era en... Buah. Es que no me jodas, tío. Es que no me jodas. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Esto creo que fue en las olimpiadas... Sí, mira, ahí lo ponen. Las olimpiadas de Sydney. Las olimpiadas de Sydney. Estados Unidos, Francia. Que Francia no son unos berberechos, además, ¿eh? Que Francia es buen equipo. Y... Y... Pero... Pero bueno. Pero es que... Vamos a volverlo a ver. Que ahora... Que ahora te ponen la repetición y te das más cuenta. Porque aquí como echa la cabeza para atrás, tú piensas que a lo mejor chocó contra él. Pero es que no choca contra él. Le salta con el gino. Mira, 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 mira. Que es que... Que es que... Es muy... Es muy cojonudo. Es muy cojonudo esto. Es que esto pasa en Slam Dunk, en el anime de básquet, y te partes la caja, tío. Y... Y dices tú, pero... Pero qué flipados, ¿no? O sea, esto es... Shirarei, cómo has rodado muy... Bah, es que es un temazo. A mí esta canción me gusta, pero... Pero sin ironía, ¿eh? Pero sin ironía. Que igual pensáis que me estoy cachoneando de Shir, y hombre, un poquito sí. Pero la canción es un temazo. Se acaba el Shirarei y se acaba este stream. Venga, nos vemos para la próxima.